Bueno, buenos días a todos y a todas los que nos están viendo y los que nos están excusando. Estamos aquí otro año organizando la decimoctava carrera de... ...ahora del Arceime, que celebramos siempre antes de las Navidades. Me gustaría, antes que nada, agradecer a los organizadores, que en definitiva actúan en el Ayuntamiento... ...y Desconship, que son los que ponen las camisetas y llevan cronometrajes. Animar a todo el mundo, adultos, infantiles, juveniles, a todos los que todos los años participan... ...y hagamos una fiesta de esta carrera, ¿no? No sea una cosa exclusivamente participativa, sino que sea una cosa ni competitiva... ...sino que sea también una fiesta que la fiesta es lo que genera. Repetir otra vez las gracias al Ayuntamiento, por la organización... ...y lo cual hubiera sido imposible realizar estas pruebas. Muchas gracias. Buenos días. Igualmente, bueno, muchas gracias por que haya existido aquí a esta convocatoria... ...que el objetivo de que estéis aquí es darle la mayor difusión a esta carrera... ...y por supuesto, pues aprovecho para también agradecer a Manolo Bueno, en nombre de la Asociación... ...El Arenal, pues que una edición más se anime y no se pierda, pues, esa colaboración... ...y que sea así más fácil poner en marcha esta carrera. El objetivo, pues, es tener nuestra carrera de Navidad, como puede haber en muchísimas poblaciones... ...en esta fecha y en especial, pues, enfocarnos un poco más en este año... ...que es lo que queremos, pues, en la participación de los niños. Es una carrera que empezará a las 10 de la mañana, el domingo 18, con los adultos... ...con una distancia de 5.000 metros y luego, pues, entrarán las categorías inferiores. Como decía antes, nos encantaría, pues, que incrementemos la participación de los niños... ...de manera que luego, al acabar, pues, pueda haber esa especie de convivencia... ...que todos los años se genera allí con toda la asociación y personal que trabajan allí... ...que están a disposición de todos los participantes y hacen, pues, que esta prueba sea diferente, especial... ...y con un toque, pues, personal como Manolo siempre hacen todo lo que se vuelca. Así que, muchísimas gracias por asistir aquí y espero que a partir de hoy, como bien decía Manolo... ...a través de la plataforma de la empresa de cronometraje, pues, empiece a incrementar la participación... ...y no solo, como decía, los adultos, sino que también los adultos animen... ...y que vayan con sus hijos para que puedan hacer esa carrera que adaptaremos... ...en función de la participación y de todas las categorías que haya en ese día. Así que, muchísimas gracias y nos vemos el domingo 18 a las 10 y media.